El acuerdo que se logró entre los gobiernos de México y Estados Unidos fue muy importante porque evita la imposición de aranceles a productos mexicanos de exportación, dijo el gobernador Héctor Astudillo Flores. Quiero decirles que para mí fue muy importante asistir a ese evento, porque es un evento que llamaba la unidad nacional. Es un evento que se dio en el marco de un problema que afortunadamente se reorientó y que hubiera causado un enorme daño a la economía de todos los mexicanos. Astudillo Flores detalló que si hubiera impuesto del 5% de arancel a los productos mexicanos, ocasionaría que productos como el mango y el coco, que son exportados de Guerrero, elevaría su costo en un 5% más, después en un 10% y hasta un 25% más, lo que provocaría un daño a la economía del país y del Estado. Iba a haber un momento en que iba a ser inviable enviar aguacate a Estados Unidos, enviar mango, como es el caso de Guerrero, enviar coco y los productos que se exportan. Sin duda, el arreglo que se tuvo con el gobierno de Estados Unidos no fue el mejor, pero también fue finalmente eliminada la amenaza de que se colocaría esta carga impositiva a todos los productos mexicanos. Indicó que en el primer cuatrimestre la relación comercial entre ambos países arrojó más de 700 mil millones de pesos por el intercambio de productos. En otro tema de suma importancia, Astudillo Flores surgió a la Federación que entreguen el fertilizante porque es un programa que tiene 24 años, que sin duda es esperado y de no hacerlo se va a complicar la situación en la entidad. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.